hola amigos bienvenidos a este su canal con su amigo jesasillo.25 hoy vamos a hacer una trampa para conejos algo bien facilito y pues bueno ahorita les digo lo que vamos a ocupar para esta trampa bueno amigos lo que vamos a ocupar para esta trampa van a ser una caja un hilo unas tijeras y esta que me encontré tirada miren como una parrilla de algo mejor no sé y dos alambos a ver miren todo esto pues es lo que estaba en la basura la caja está rompida y pues vamos a comenzar a hacer la trampa bueno amigos vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la caja voy a tratar de sumirla para que quede bien puesta después vamos a colocar la rejilla esta con los alambres vamos a meter los alambres como están hecho mucho estos alambres pues un poco más difícil acomodarlos pero si se puede miren ahí quedó uno esta trampa es super facilita amigos así es que no no van a rotar tanto miren colocamos los alambres ahí está así tiene que quedar miren ahí está después de esto vamos a buscar algunos palitos por aquí para colocarle unas ligas y hacerlo más resistente por si pucha el conejo la rejilla esta para acá no se puede salir aquí encontré uno miren lo que vamos a hacer va a ser usar tres ligas de cada lado y ponerlas por aquí en estos orificios de aquí atrás no se se miren si se miren vamos a usar un palito de estos vamos a colocarla por aquí dentro ahí está vamos a buscar otro palito este otro vamos a colocarlo aquí en la reja esta miren aquí más o menos a esta distancia bueno lo que vamos a hacer vamos a dejar a las ligas y meterle el pequeño palo por aquí ahí está miren aquí así aquí se ve como quedó el pequeño palito entonces vamos a hacer otras tres ligas y vamos a hacer lo mismo con el otro lado eso nos ayudará a que no se escape el conejo conejo o ardilla lo que atrapen las islas aquí dejamos este y hacemos lo mismo le metemos por estas orillas de aquí atrás y usamos la reja esta así como están muy chiquitos los pequeños agujeros de aquí se cuesta un poquito de trabajo y ahí está listo ahora hacemos lo mismo con este otro pequeño palito una liga listo ahí quedó ahí quedó miren ahí quedó entonces lo que vamos a utilizar después va a ser este hilo vamos a utilizarlo vamos a amarrarlo en medio de la reja esta un nudo sencillo cualquiera vamos a limpiarle este pedacito para que no mezcle este pedazo lo que es a la distancia de la reja esta vamos a dejarle limpio para que no tengamos dificultades y se nos vaya a atorar ahí está miren bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser usar otro otro palo como este pequeñito pero vamos a medir el hilo hasta aquí atrás así y aquí vamos a cortar un pequeño palo este tiene que ser bastante pequeñito no tiene que ser tan grande miren ahí está y vamos a medirlo con la reja ya colocada aunque tiene mucha resistencia por la liga así es que vamos a vamos a colocarlo bueno vamos a colocarlo este es el pequeño palito miren que voy a utilizar bueno vamos a colocarlo en el hilo vamos a darle dos vueltas a ver si mira miren ahí está de pequeño ya quedó bien amarradito y después vamos a cortarle el pedazo que nos sobra con la tijera miren ya que quedó cortado vamos a utilizar el palo que les dije un pedazo de este y vamos a meterlo por dentro para esto voy a utilizar un palo como este para poder sostener la reja y que sea más fácil colocar ahí está así colocaremos más fácil el pequeño palito que traemos aquí ahorita les muestro como está la trampa por dentro y como es que va a quedar ahorita esto es súper sencillo amigos es una trampa muy facilita de hacer ahí está aquí va bueno les muestro como es que quedó como es que quedó miran amigos así es como quedó ahí está mira y así es como quedó colocada mira ahí está el pequeño palito entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle palos como este por dentro ahorita se los coloco y les muestro como es que va a quedar como es que va a quedar por dentro bueno amigos así es como tiene que quedar de dentro vamos a quitar todo esto miren ahí se ve así es como tiene que quedar y ahorita pues la vamos a calar tienen que quedar los palos esos puestos en el pequeño palo que va atravesado para que se active la trampa ahorita vamos a calarla que tal funciona el mecanismo bueno pues vamos a calarla vamos a ver que tal funciona esta vamos a calarla con esta navaja pues de un conejo yo creo que es más pesado que esto pero pues vamos a calarla con esta ahí está miren funcionó perfectamente bien esta trampa es muy efectiva como pueden ver pues no quedó ningún orificio por donde se pueda salir con las ligas pues está con mucha presión y pues bueno espero les haya gustado este video los invito a que se suscriban a mi canal Jesús 5.25 regálenme un like y miren pues este lugar aquí aquí está perfecto porque aquí van a bajar a tomar agua y entonces al ver la comida por aquí adentro de la trampa van a entrar bueno amigos nos vemos en el próximo video